El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México planea modificar la tarifa del metro. La propuesta de ley fue promovida el pasado 7 de mayo en el Congreso local por los diputados del PAN y plantea revisar sistemáticamente y aplicar tarifas preferenciales diferenciadas y especiales por grupos específicos y según la distancia de los viajes. Por instrucciones de Santiago Taboada hemos venido trabajando un grupo de diputados y de abogados y tenemos ya lista la ley del metro de la Ciudad de México. Como bien lo decía Federico Doring, nuestro candidato a diputado federal, vamos a presentar la primera ley del metro de la Ciudad de México. Un aumento a la tarifa del metro afectaría a millones de familias capitalinas y las que se trasladan diariamente desde y hasta el Estado de México, una propuesta que no ha sido bien recibida por los usuarios. Yo pienso que las tarifas deben de seguir normal como siguen, independientemente de la distancia. Hay unas personas que no lo podrían pagar, entonces pienso que no, que no sería lo ideal para todos. Ya lo hizo Mancera una vez, lo subió y no se vio mejora. Mal, totalmente negativo, porque sabemos de antemano que somos esta parte, esta zona, colonias proletarias, son obreros los que habitan, entonces el que ahora nos suban el metro, un desastre. Legisladores de Morena acusan que la iniciativa del PAN es un intento para cancelar el subsidio a este medio de transporte del que se benefician millones de personas y que afectaría principalmente a los que residen en zonas periféricas. 14 mil millones de pesos es el subsidio al metro, el programa social más grande de la Ciudad de México quieren desaparecerlo y dicen todavía los corruptos, el corrupto de Taboada y su candidata a la presidencia que no, que ellos van a respetar los programas sociales, pues no. El programa social más importante en la Ciudad de México lo quieren desaparecer. Actualmente las tarifas preferenciales con las que Taboada defiende esta iniciativa ya existen, pues el servicio del sistema metro es gratuito para diversos sectores, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores, menores de 5 años, jóvenes del INJUVE y policías. Su impopular iniciativa va a afectar a la inmensa mayoría de las personas, esa es la mezquindad que pretenden ocultar con un juego de palabras en esta iniciativa. Intentan disfrazar sus intenciones privatizadoras en una aparente ley integral, pero que lo que realmente quieren es dar tarifazos sistemáticos y permanentes. Sin cambios en su tarifa desde hace 10 años, el metro de la Ciudad de México permanece como uno de los servicios de transporte más baratos del mundo, que a diario transporta a más de 3 millones de usuarios. Fabiola Solano, Canal 14